hola gente estamos acá vamos a reaccionar Gera MX se llama Sherby obviamente este DJ que es lo que escuchamos en el anterior tema y en el primero creo y bueno vamos a ver qué onda cómo prosigue este disco realmente me está gustando demasiado lo que viene siendo este no es que apareció también la pintura anterior de un cuadro o censura alarma youtube está muy mal lo que pasa hace poco me metió en un strike injustamente por un tipo muy mal esto aparte de las otras bases que eran boom bap más boom club me gusta ahora el sonido que le está dando wow creo que le dio esa variación pero si en un estilo boom bap está zarpado amigo a ver oh yeah ahora me sirven champagne antes de mi cerveza porque viene como son ahora no uno crece se vuelve grande y ya te la piensa en la mamá obviamente siempre pasa no y más con la fama aunque a él le pesa dijo a qué se refira como que no puede con tanta fama o no entiendo o sea en ese sentido el instagram en mi casa tengo todo ese cereza del pastel así me dirán daniel traigo una bruma de guaxi en mi libreta pura que soy escoldor sin sin ser un poeta sin su luz hermano aprende de respeto cuando la línea se cruzan los niños de mi colonia juegan la ruleta rusa pues el hambre mata igual pero aquí nadie la acusa Guau, lo que acaba de decir Amigo Qué discazo, loco Qué discazo, qué barra, blu Por esto me gusta demasiado Gela, lo considero de lo mejor en México De lo poco que he escuchado Pero, guau Juegan las ruletas rusa Aquí el hambre también Por eso no la usa, iba a decir, guau, qué referencia En mi colonia juegan las ruletas rusa Pues el hambre mata igual Pero aquí nadie la usa, tengo más Cosas que decir y por pensar y dejar Algo claro que no va a pasar Va a ser nada Que yo nunca me supe dejar Hoy que lloren en tu casa, en la mía nadie va a llorar Mi persona si es auténtico O sea, que le va a alegrar, o sea, el día Porque puede disfrutar de felicidad Es un buen punto Una de cuáles Mi cartera es egocéntrica Pero pues yo jamás Amigo, si suelta barras Que nunca las pensaría ¿Entendés? Buah, amigo O sea, la fórmula Porque obviamente El sentido puede ser parecido a otro Pero la fórmula de la barra Como la transforma No sé quién es Shelby Ni Tomás Aunque hay la gran referencia al título O sea, la fórmula O sea, la fórmula El real no está en tu bota Pero si es tu funeral Esas cucas en tu escondita Desde niño no te encuentro No te encuentro De arriba manipula No quieren independientes Independientes Maldita droga Regresame a mis amigos Soy muy duro, guacho Buah, más para los amigos Que lo están escuchando en vida A ver, no en vida Pero Para los que lo escuchan en vida Amigo Buah Así la gente que fue en su amigo Y lo perdió por droga ¿Y sabe? Buah, qué duro Salpado, amigo Real como el puchero De la abuela, amigo Buah O sea, no es una frase que acabo de decir Pero digo Que se ajusta mucho A que es la real Esa frase es de Proc, puchero, la abuela Busca en el tema Proc Un tebas Pero igual no entendía La segunda que dijo La fortuna fue y la trajo Dile que no doy la salsa Pero la escucho fumando Dile que soy caballero Por si el riesgo anda buscando Por si el riesgo anda buscando Ah Ah, entendí El caballero de caballeros Dile que yo no soy nadie Para el que ande Preguntando Total mi cartera Trae costumbre De dejar llamando solo Cambia de tono Disfruta el combo Demoro las tortillas Por eso me sé los combos De esta amiga Que loca vida Bate su vida Aprende que los envidiosos No llegan arriba Y no hablo de los premios Que regresan hasta el suelo O sea como que Recibir premio Puede significar No estar arriba Aunque tiene un cierto punto Eso es lógico Y creo que también Comparto eso Buah Me gusta mucho Que temazo Que temazo ¿Cómo que dice? Quizás a mí no me preste nada bueno Bueno si la atención O la atención Creo que escuché tensión En vez de la atención Si solo la atención O puedo usar la Como Una palabra solo Y combinarla La atención Mi conexión A mí no me preste nada bueno Si solo la atención Que pienso decirle mucho Para administrar la tienda Yo busco ser leyenda No que el máscaro me venda Espero dejar mensaje Que por lo menos Me entienda Rappero con mensaje Amigo Clave Clave Para el rap Esto tiene que Hacer a muchos Quiero que dita O puede que te arrepientas El real no está en tu jota Pero siento un funeral Esas lucas No esconditas Desde niño No te encuentro No te encuentro No te encuentro Se derriba Maripula No quieren Independiente Independiente Le había prestado Atención A esa Ahora La tienda Manipula No quiten Maldita troca Regresame a mis amigos Que temazo Bueno gente Un temazo El quinto que escuchamos Me faltan dos más No se si los voy a dejar Para mañana O sea Igual no se cuando suba esto Pero bueno Así que proba A ver si están los últimos dos O si no Pásate los anteriores Que también los reaccionados Y bueno gente Les pido nomás Dejes un like Suscrans Para llegar a los 13.000 suscriptores Somos pocos O sea Faltan poco Y también Por último Les recomiendo Mi tema En la descripción Si quieren pasarse A escuchar Algo de Mel Rap Encantado Y muy Gracias por el honor Ahí que me hacen Dejanes un like Ahí en el tema mío Y recuerden Si están acá Es porque Geras Nos unió No Geras Mx Mx Nos unió Yeah Yeah